Habitantes del barrio de Pedro Martín piden la colocación de un tope debido a los accidentes automovilísticos y petroanales que se han suscitado en esta zona y la colocación de algún agente de tránsito para que facilite el paso tanto a peatones como automovilistas, siendo una zona que conecta las calles 5 de febrero y de Loma Larga. Este lugarcito que yo puedo ver, pero más adelante sí sé que también ha habido varios accidentes, entonces ahí también ellos, los automovilistas, deberían esperar a que el otro que va adelante avance para el que pueda avanzar, no debe de rebasar en la cinta amarilla, pues sí serían la solución las dos cosas. Tenemos el tope para que los automovilistas vayan un poco más despacio y el agente de tránsito por los niños de la escuela que estén atentos a que cuando vayan a cruzar, pues ellos detengan a los carros que transitan por aquí. Preocupados por esta situación, los vecinos de esta parte de la ciudad esperan que se dé una respuesta satisfactoria a sus dos peticiones para evitar más accidentes, siendo que el regreso a clases está próximo y muchos niños cruzan y caminan por esta zona para poder llegar a su escuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!